Y temo el orgullo que nos desenfoca, nos hace creer que merecemos algo, nos volvemos ingratos y envidiosos. Mediten en su corazón todos los días y el carácter de Cristo es lo que les va a librar del cáncer del alma, que es la envidia, la queja, la murmuración, la ingratitud. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.